Bueno y estamos listos ya con nuestro remedio casero del día de hoy, este remedio que me va a hacer que mi señora bonita que usted que me está viendo ahí en casa o que también tiene a su esposo que de repente tiene estos problemas para ir al baño y que le cuesta, pero que se sienten cansados al terminar la noche y dice, pero si realmente no es tanto lo que he comido, no es necesario que me sienta de esta forma. Hoy Ana les trae un remedio casero para que usted pueda allí en casa ir al baño normal y con cositas que tenemos en casa que es lo que más me gusta, miren lo que vamos a necesitar, tengo aquí yo mi vaso de agua caliente que ahora está tibia porque ya ratos la puse, entonces cuando yo tengo mi agüita tibia, ojo, tiene que ser tibia, no helada, tiene que ser tibia, no al tiempo, usted la mete a su microondas o igual si no tiene el micro, entonces viene el oponervir que se caliente, y luego lo deje estar a modo de que usted no se vaya a quemar al momento de que lo vaya a tomar, luego tenemos este semejante limonzote que a mi me encantan grandototes así para que saque todo el jugo que se necesita y necesitamos sal, esto va a ser una mezcla maravillosa que nuestro organismo va a aceptar de una forma fabulosa, fácil y rápido y de esta forma vamos a poder hacerlo, entonces observen nada más lo que vamos a hacer, voy a apartar por acá, miren, aparto, dejo esto aquí y miren, a mi me encanta partir los limones de la forma en la que no lo hace nadie porque no tengo tanta fuerza en las manos como para exprimirlo, entonces lo que voy a hacer es, miren, aquí está grosito que siempre me ayuda, muchísimas gracias, pero ahorita estoy un poco ocupado, entonces miren, estamos acá, se me guarda, se me guarda la bala, bueno, entonces miren, ahora que ya tenemos acá ese poco de semilla, lo quitamos, igual yo sé que ahí en casa, más de alguna de las vecinas va a tener algún palito de limón, entonces aprovechemos y miren, comenzamos a exprimir, no vamos a necesitar siquiera utilizar colador ni nada de esto, sino que en nuestra agua tibia inmediatamente vamos a exprimir, ¿cuánta cantidad de limón vamos a echar? Toda la que sea necesaria, porque el limón es buenísimo, nos ayuda a bajar de peso y además nos va a ayudar a que nuestro colon ya no esté inflamado y de esta forma podamos ir al baño a evacuar todas las veces que sea necesaria, eso sí, este remedio, aquí está, miren, una vez que ya miren la agüita colorada, ya va cambiando, ya va quedando como un efecto de limonada, ahí está, miren, le pegamos una exprimidita más, este es el problema, fíjense que cuando aprieto me duele, no tengo tanta fuerza, no, ahí, ahí nomás, ya le sacamos suficiente jugo, le gusta con extra limón, mire, groso, solo inventándose la hierba, vamos a poner un poquito más porque yo quiero adelgazar bastante, realmente me urge, ahí está, vamos a ver si Eva me hace el favorcito de prestarme una cucharadita, una cucharadita, no una cucharada, pequeñita, entonces mire, una vez que llenemos nuestro limón con el agua tibia, vamos a necesitar una cucharita de sal, sí, claro que no, si usted la utiliza en pequeñas cantidades no le va a afectar en absolutamente nada, mire acá, agregamos el puntito de sal porque recordemos que utilizamos bastante limón, entonces miren, para que podamos ir a evacuar y de esta forma bajemos de pesito, verdad, de peso, entonces miren, acá tenemos, sería como un estilo de limonada, pero no, yo le voy a agregar un poquito más de sal, usted, claro, si padece de, del colesterol o algo por el estilo, no lo vaya a hacer tan extremo, verdad, no vaya a agregar tanta sal porque recordemos que la sal sí tiende a retender algo de líquido, pero en este caso como tenemos el agua tibia no nos va a causar ningún problema, tampoco para las personas que padezcan como de gastritis o que de repente toman algo ácido y les afecta su estómago, no les va a hacer ningún efecto porque usted tiene su agua tibia, recuérdelo, aquí tenemos el remedio para que usted pueda ir al baño, para que usted pueda ir a evacuar, que en la noche no se me sienta empantado, eso sí, le voy a dar una recomendación, usted me va a tomar este remedio casero en ayunas y me lo va a repetir antes del almuerzo y eso sí tiene que ser muy puntual a la hora de almorzar, si usted lo hace, lo comienza a tomar, va a haber resultados maravillosos casi, casi que de inmediato, así que yo le invito a que lo haga, utilizamos agua tibia, limón y sal de esta forma, usted tiene un elixir maravilloso que créanme que le va a ayudar a que usted vaya al baño, más para las personas que padecen del colon, así que muchísima atención, ahora vamos a continuar con más de este delicioso cafecito.